Un tema más serio, ustedes saben que a partir de Héctor Ricardo García, compañero en los últimos muchos años de Anabella Ascar, periodista, de Crónica también muchísimo tiempo, y hoy viviendo un verdadero drama que además, por si fuera poco, el drama de la partida de su compañero. Mirá. Anabella, a menos de una semana de la muerte de Héctor Ricardo García, su compañero de 22 años, se encontró en la puerta de la casa cuando se va a pasear los perros, al mediodía, el viernes, con tres personas. Un hombre que le dice ser el yerno de Héctor, el marido de su hija, que querían entrar con un escribano a hacer un inventario en tu casa. Querían entrar con un escribano a mi casa a hacer un inventario. Yo cuidé a su padre muchos años, cuando ellos no aparecieron, y ustedes me conocen que soy súper accesible, no costaba nada, llamado previo, Anabella vamos a conversar, yo me banqué todo esto sola, no había familiares que venían a la puerta de mi casa a preguntar cómo está papá. Yo me banqué todo esto sola. Me asusté mucho, como la casa tiene una reja, me asusté mucho y entré y le dije a mí, le cerré la puerta con llave, empecé a correr, porque la verdad me tuve mucho miedo, y le dije a mi mamá, mira mamá, no sabes lo que me pasó. Y me dice, ¿qué te pasó? Me dice mi mamá, apareció el yerno de Héctor con dos personas que quieren entrar a hacer un inventario, estábamos las dos solas, con mucho miedo. Y mi mamá no está bien de salud tampoco, y mi mamá se agarraba la cabeza y me decía, ay Dios mío, encima nos toca esto, lo cuidamos nosotros, lo hicimos todo, nosotros lo cuidamos, nosotros le dimos de comer, estos no vinieron, y encima ahora nos hacen pasar por esto. Entonces, como yo vivo a la vuelta de una comisaría, le dije, voy a hacer la denuncia. Y tuve que hacer una denuncia por violencia psicológica de género. Nadie puede meterse en el domicilio de un concubino a querer hacer un inventario. Sí, 22 años con un compañero. Y aparece un yerno que el pobre García estuvo enfermo. Aparte, con forma de apriete, por lo que cuenta Anabella, tres tipos. Imaginate que se lo hace la Anabella, que tiene acceso a los medios y que puede hablar en televisión, las cosas que harán en la vida diaria. No sé, ya es un tema de bienes, de dinero, que ya es más oscurito. Ella tiene un papel antescribano de constancia de concubinato. Queremos pensar que el querido Gallego García ha algo afirmado para evitarle líos legales a Anabella. O si a la familia le corresponde algo, porque viste cómo es, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que hay que ver si hay algún tipo de testamento que García haya dejado. Porque, a ver, la realidad es que al no estar casados legalmente... Pero tiene una constancia de convivencia. La heredera forzosa es la hija ahora. Lo que contaban... Bueno, es justamente eso. Lo que contaban Anabella bien confrontados era que ella entiende los derechos de la hija, pero que ella también tiene su derecho. Sí, sí, sí. Pero por eso hay antescribano una constancia de convivencia firmado por los dos. Pero no es lo mismo. Es muy difícil, igual no es lo mismo. Es muy común este tipo de episodios. Muy buena nota de confrontados. ¿Después de cuántos años o cuatro años? Después de cinco años o seis años de convivencia... 22 años. Pero es para otros derechos, no para el derecho que tiene que ver con la herencia. Tiene que ver con una pensión, tiene que ver con otras cosas. Puede ser.